No vuelvo más yo de miedo, viendo cuando volví Mentirosa Mentirosa No vuelvo más, nunca más Quieres en mi corazón, te quedo más y más Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más Quieres en mi corazón, te quedo más Mentirosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!